El coordinador regional de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, Oscar Cuevas, informó que al menos cada mes se realizan visitas a los heresos de la región, con el propósito de revisar las condiciones en las que se encuentran los reos, sobre todo en lo que registra mayor población como es el de Cihuatanejo. Dijo que uno de los aspectos que están cuidando es que los custodios estén debidamente capacitados y en general la policía preventiva, ya que son ellos los que ocupan las cifras más altas en denuncias, pero con este tipo de cursos, los números han bajado considerablemente. Mínimamente tenemos programadas visitas mensuales, sin embargo, según lo requiera el CEREZ o la población, los acudimos de manera periódica. Una de las cuestiones que se ha hecho a través del Consejo de Seguridad Pública es la constante preparación y capacitación de los cuerpos policiales. ¿Ha servido esto para ellos? Sí, ha disminuido en gran medida precisamente esta función de parte de los cuerpos policíacos. Sin embargo, nosotros en cuanto a las facultades de capacitación, tenemos la premisa de llevar a cabo estas actividades de manera periódica. Tenemos programado, yo creo que a más tarde el próximo mes, reiniciamos en cada uno de los municipios con los cuerpos de seguridad para poder dar otro tipo de capacitación, aunado a las funciones que desempeñan. ¿En qué temas básicamente están centrados ustedes? Estamos, la que tenemos pendiente es en cuanto a los derechos que tienen las personas cuando estén detenidas, a la forma como se deben de tratar, cuando reciben o piden un auxilio, a la forma como se debe de conducir al momento de llevar a cabo una revisión. Así es. ¿Pero ya no se han presentado tantas denuncias? Ha disminuido en gran medida. ¿En el impacto más o menos? Mínimamente yo creo que un 30, 40 por ciento. En cuanto a los cerezos, tratamos de que la población que ahí se encuentre mínimamente reciba la atención que requiere para la… de acuerdo a la población que tiene cada cerezo, tratamos de que no haya violaciones de sus derechos humanos y que la atención que se le proporcione por las autoridades sea lo más adecuado a las condiciones en las cuales se encuentra el establecimiento, las instalaciones. Uno de los programas que utiliza precisamente la reinserción social es la puesta en marcha de talleres. ¿Está cumpliendo? Así es. Mira, ahí, aun cuando no se tienen personas capacitadas, los mismos que se capacitan son los que proporcionan capacitación a los demás internos. Aquí la situación es que es en cuanto a la población, que ellos tengan la disponibilidad y quieran aprender algún taller, porque no se les obliga. Sin embargo, hay muchos que no se prestan a ello, pero no obstante ello, nos hemos percatado de que hay carpintería, elaboración de hamacas, de elaboración de bolsas, pulseras y otra. Por ejemplo, en Cihuatanejo nos percatamos que existe un taller donde elaboran bolsas de papel, de diferente material y además en cuanto al taller de carpintería, elaboran muebles por folletos. Las personas van con ellas y hay esa posibilidad que tienen de obtener un mejor ingreso. Cuevas Ramírez aseguró que otro aspecto que se está cuidando es que los internos tengan actividades donde puedan aprender algún oficio, pero desafortunadamente a algunos no les interesa lo que repercute en el proceso de reinserción social.